Rolando Ortiz, director del Teatro Municipal, ¿qué actividades programadas para el Día Mundial del Teatro? Mire, nos hemos reunido todos los grupos de acá, como son cuatro pasos, el muñeco de madera, de familia y el grúa, para hacer una actividad el día domingo 26 tenemos en el izamiento, estamos presentes, el día domingo 26 a las 3 de la tarde tenemos un pasacalle y a partir de las 5 tenemos representaciones teatrales de todos los grupos en el local 85 y el día 27 tenemos un almuerzo, perdón, una cena que nos está ofreciendo la Municipalidad por el Día Mundial del Teatro. ¿No se va a realizar tal vez una obra teatral? No, no, decimos que el día 26 tenemos, todos los grupos vamos a presentar obras en el local del 85. ¿El 85? Sí, sí, todos los grupos tenemos presentación de teatro. ¿Y cuánto también, cómo se viene trabajando con el Teatro Municipal? Con el Teatro Municipal estamos preparando nosotros para Semana Santa la vida pública de Jesús que la vamos a realizar el Jueves Santos 13. ¿El Santa Santa? Sí, sí, sí. ¿Cuántos alumnos se integran el taller? Hasta ahorita estamos entre 12 y 15 personas. ¿12 o 15 personas? Sí, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Entusiasmados a los alumnos? Sí, porque la mayoría son de los chicos que ya han trabajado desde el año pasado. ¿En cuanto a estos talleres, ¿es gratuito lo cubre la Municipalidad Digital de Chancal? Es gratuito todo porque ya se han reiniciado los talleres municipales a partir del 1 de marzo. Tanto de teatro, también están los de pintura, dibujo y escultura. ¿Aún siguen abiertas las inscripciones? Siguen abiertas todo el año. ¿Los requisitos cuáles son? Los requisitos simplemente que tengan la edad y que se dediquen a cumplir los horarios en que estamos trabajando. ¿La invitación a la población en general para que pueda participar de esas actividades por el Día Mundial del Teatro? Sí, sí, sí. El Día Mundial del Teatro, que es el día lunes 27 de marzo, a nivel mundial se va a dar el Día Mundial del Teatro. ¿De qué hora se inicia? Se inicia, no. Nosotros estamos trabajando desde ahorita ya para el Día Mundial del Teatro. ¿Y las actividades para esos días mencionados desde qué hora se inicia? Ya, el día domingo 26 es a partir de las 3, el Pasacalle a partir de las 5, en el local del 85 se van a dar obra a todos los grupos.